Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estoy bien, bien contento de acompañarlos con ustedes esta tarde. Vamos a arrancar con nuestro webinar Inteligencia Emocional en el Trabajo y les prometo que va a estar muy, muy interesante. Así que estamos arrancando ya y estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones, aquí en el corazón de Miraflores, aquí en Tibila. Esperamos de verdad que la información que compartamos el día de hoy pues pueda ayudarnos a abrir caminos importantes para mejorar nuestro desempeño como líderes organizacionales. Así que saluda afectuosamente a la comunidad que se encuentra con nosotros aquí en la sala Zoom. ¿Cómo están? Qué gusto recibirlos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. También saluda afectuosamente a mi comunidad que me está viendo en este momento en mi fanpage, en Facebook. También a mi comunidad de YouTube que también siempre, siempre nos acompañan. Saluda afectuosamente también a la comunidad de Jevac Academy en YouTube y también en la fanpage de Jevac Academy. ¿Cómo están? Bien. Qué gusto de verdad. Y bueno, vamos a arrancar con este programa que la verdad es que es uno de los que más me solicitan a nivel organizacional. Y la razón, bueno, pues tiene mucho que ver con el desempeño que nosotros tenemos en las organizaciones. Sabemos que estamos sometidos a grandes cantidades de estrés. Hay fuertes presiones que constantemente nos están agobiando, ¿verdad? La urgencia de lograr mayores resultados, tanto en producción o en seguridad y en tantos ámbitos organizacionales. Hacen que de pronto, pues, nos llenemos nosotros, ya sabes, de tensión, de frustración, de estrés. Y eso, lamentablemente, socava el rendimiento organizacional. Es por eso que actualmente se habla tanto de la inteligencia emocional como una de las competencias más importantes que como líderes debemos desarrollar. Bueno, este tema de la inteligencia emocional que se puso muy de moda allá por el año de 1996, cuando Daniel Goleman saca a la luz pública su famoso libro La Inteligencia Emocional. Posteriormente, pues, muchos otros autores empezaron a colgarse de ese tema que estaba cobrando mucha relevancia. Y, bueno, aparecieron libros como La Inteligencia Emocional en el Trabajo, La Inteligencia Social, La Inteligencia Emocional en los Niños. Y el tema de la inteligencia emocional se puso en boca de todos. Actualmente, después de tantos años de que por fin conocimos el término inteligencia emocional, aún sigue siendo una de las grandes llaves que nos permiten abrir la puerta del rendimiento organizacional. Y vamos a descubrir por qué. ¿Qué les parece? Seguramente ya habrás escuchado acerca de esto y la importancia que tiene la inteligencia emocional, no solamente en el desempeño organizacional, sino en el bienestar de las personas. Hoy día sabemos que si tú no posees inteligencia emocional, bueno, lamentablemente, se comprometerán muchísimo tus resultados a nivel personal y también a nivel laboral. Pero, ¿qué les parece que vamos a comenzar con nuestro tema? Y la pregunta con la cual vamos a iniciar este programa es, bueno, si es tan importante la inteligencia emocional, pero ¿qué es en realidad la inteligencia emocional? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con el trabajo? Bueno, la inteligencia emocional, si nosotros tratamos de descifrarla y desentrañar un poquito el misterio que encierra este concepto, veremos que la inteligencia emocional es la capacidad de identificar, gestionar y comunicar nuestras emociones o reacciones que puedan ocurrir en nuestro entorno laboral. Y la gran mayoría de las veces, lamentablemente, por los altos niveles de exigencia organizacional al cual nosotros nos encontramos, nos cuesta muchísimo trabajo en ocasiones poder gestionar adecuadamente nuestras emociones. No faltan los momentos en los cuales nos dan ganas de tirar la toalla, nos sentimos agobiados, demasiado estresados y eso, lamentablemente, también tiene mucho que ver con los impactos de enfermedades que se generan como producto del estrés laboral. Hoy día sabemos que el estrés es responsable de muchísimas enfermedades psicosomáticas y que actualmente se ha convertido en un gran riesgo psicosocial. Manejar el estrés se convierte entonces en una de las grandes consignas que nosotros tenemos que empezar a gestionar si es que queremos realmente elevar el rendimiento en nuestras áreas de trabajo. Bueno, porque no solamente tiene que ver con lograr resultados, con alcanzar los KPIs, con lograr los objetivos organizacionales, sino también con vivir con bienestar, ¿verdad? Vivir realmente contentos, felices, desarrollándonos efectivamente en un entorno laboral que sea significativo para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante aprender a gestionar nuestro mundo emocional y de eso se trata realmente la inteligencia emocional. ¿Cómo podemos ser capaces realmente de gestionar adecuadamente nuestras emociones? Pero en un entorno laboral con altísima exigencia, ¿cómo nos damos cuenta realmente de que nos hace falta trabajar la inteligencia emocional? ¿Cómo nos damos cuenta realmente de que existe un bajo nivel de inteligencia emocional en nuestro centro de trabajo? Bueno, pues yo con ya tantos años de experiencia que tengo compartiendo con tantas organizaciones dentro y fuera de este maravilloso país, yo te puedo decir que hay ciertos indicativos que nos dejan muy claro que hace falta trabajar la inteligencia emocional dentro de la organización. Vamos a ver siete claves así sencillitas, muy, muy claritas, que nos dicen que tenemos que trabajar la inteligencia emocional en nuestro centro laboral. La primera de ellas que quiero compartir contigo y es como nos damos cuenta de que hace falta trabajar la inteligencia emocional es porque hay una escasa capacidad para resolver los conflictos dentro de la organización. No que no haya conflictos, no, no, no. O sea, los conflictos finalmente forman parte inherente de toda interacción humana. O sea, si tú colaboras en cualquier organización, se dedique a lo que se dedique, realmente los conflictos va a ser algo que inminentemente va a aparecer. Y la razón, pues, es porque somos seres humanos. Constantemente nosotros estamos buscando nuevas formas de hacer mejor el trabajo, estamos resolviendo problemas, tenemos diversidad de opiniones, cada quien tiene un punto de vista diferente y eso hace que en muchas ocasiones tengamos conflictos. Pero el problema no es que haya conflictos. O sea, así como diría Alfaura, el problema no es el problema. El problema es que no sepamos realmente gestionar adecuadamente esos conflictos. Porque finalmente, gracias a los conflictos, es como podemos resolver situaciones dentro de nuestra organización, podemos crecer y mejorar. Por lo tanto, el problema no es que haya conflictos. El problema es cómo los gestionamos adecuadamente para buscar soluciones creativas y productivas cuando surjan precisamente estos conflictos, ya sea laborales o por conflictos, muchas veces de formas de pensar de los seres humanos. Así que, sí, cuando hay poca capacidad para resolver conflictos, ahí nos deja muy clarito de que tenemos que trabajar la inteligencia emocional. Otro aspecto importante del cual nos damos cuenta de que hace falta trabajar la inteligencia emocional es que nos encontramos con una alta tendencia a culpar a los demás por la falta de resultados. ¿Sí te ha pasado? ¿Sí te ha pasado? Obviamente nosotros estamos, ya sabes, presionados por alcanzar los resultados, los KPIs, ¿verdad? Todos los objetivos que buscamos a nivel organizacional y además a través de los cuales nos miden, ¿verdad? Nuestros resultados son medidos a través de si alcanzamos o no esos objetivos. Por lo tanto, pues todos queremos realmente alcanzarlos porque finalmente tiene mucho que ver con nuestro profesionalismo. ¿Pero qué sucede cuando no se alcanzan los objetivos de producción? No se alcanzan los objetivos de ventas, no se alcanzan los objetivos de seguridad. Bueno, pues cuando hay una poca inteligencia emocional en el trabajo, pues tendemos a buscar culpables, a evadir la responsabilidad, ¿verdad? Estamos buscando chivos expiatorios. Queremos que alguien, de alguna forma, cargue con la culpa del por qué no se lograron esos resultados. Entonces, no sabemos gestionar las preocupaciones, nos queremos evadir completamente de toda responsabilidad y buscamos esos culpables. Y ese es un claro ejemplo del cómo es que las personas realmente, al no asumir su responsabilidad por la parte que les toca en función de los resultados, pues buscan otros responsables. Ese es un claro ejemplo de que hace falta trabajar mucho la inteligencia emocional para asumir nuevos compromisos y obviamente adquirir responsabilidades que nos lleven a alcanzar los objetivos que tanto buscamos en nuestra organización. Así que, a trabajar. Si es que tú encuentras esto en tu organización, bueno, eso significa que hay que trabajar la inteligencia emocional. Otro aspecto importante que nos invita a pensar que hace falta trabajar la inteligencia emocional en la organización es que hay una poca capacidad para salir adelante de situaciones difíciles. Y mira que situaciones difíciles, pues todos enfrentamos a nivel no solamente personal, sino incluso laboral. Y nos encontramos en situaciones comprometidas en muchas ocasiones y tenemos problemas de producción y tenemos problemas de cumplimiento y tenemos problemas con clientes, tenemos problemas de seguridad y nos encontramos con problemas de todo tipo. Y sí, efectivamente, en muchas ocasiones son problemas que nos llegan realmente a complicar mucho nuestro mundo laboral y son situaciones de las cuales, amigos, tenemos que salir. O sea, no hay de otra. Te puedes sentar a llorar, lamer las heridas, ¿verdad? Justificarte si tú gustas o buscar culpables. Pero lo más importante de todo esto es cómo sales adelante de los problemas que tengas dentro de tu organización. ¿Cómo sales adelante de los problemas que se presenten en tu área de trabajo? Sí, hay momentos en los cuales lamentablemente esos problemas pues comprometen nuestro rendimiento, comprometen nuestro profesionalismo y en más de una ocasión nos dan ganas de tirar la toalla. Pero la capacidad de salir adelante a pesar de los tropiezos y no solamente salir adelante sino incluso salir fortalecidos es algo que se conoce como resiliencia. Y la resiliencia es esa capacidad, es esa cualidad, es esa competencia que tenemos que desarrollar porque tú y yo sabemos que problemas siempre vamos a enfrentar, que situaciones difíciles siempre vamos a tener. Y mientras más busques el alto desempeño organizacional, bueno, mayor probabilidad habrá de que tengas tropiezos en el mundo laboral. Así que tienes que estar dispuesto no solamente a asumir la probabilidad de que te vayas a caer, sino también estar dispuesto o dispuesta a salir adelante sin importar el tamaño del problema. Y eso es algo que nosotros nos damos cuenta en las organizaciones. Si es que hay una poca capacidad para salir adelante de esas situaciones conflictivas, amigo, amiga, hay que trabajar la inteligencia emocional. La resiliencia es una cualidad de la inteligencia emocional. ¿Cómo nos damos cuenta de que falta trabajar la inteligencia emocional en una organización? Bueno, el siguiente aspecto, el número cuatro, es que nos damos cuenta que hay bajos niveles de motivación en los equipos de trabajo. La gente está desmotivada, la gente está desganada, la gente no le ilusiona alcanzar las metas, la gente solamente chambea, la gente solamente hace lo que le toca, hace las cosas por cumplir y te das cuenta. Te das cuenta de los resultados, te das cuenta en la manera como la gente se desenvuelve, cómo enfrenta los problemas, cómo ataca los desafíos, te das cuenta. Y obviamente no esperes alcanzar grandes resultados con personas que tienen un rendimiento mediocre, ¿verdad? Creo que los altos niveles de motivación son esenciales si es que queremos alcanzar cada vez mayores resultados. Y esa es la consigna de las empresas de clase mundial. Por lo tanto, gestionar las emociones de nuestro equipo de trabajo para alcanzar altos niveles de motivación es esencial si es que queremos un alto desempeño. Si tú ves que tu equipo se encuentra desmotivado, si ves que tu equipo se encuentra desganado, si cuando camina arrastra los pies y ni siquiera te mira a los ojos, si busca motivos para poder salir temprano de trabajar, si ves que los lunes llegan que parecen zombies y los viernes parece que van por herencia. O sea, si tú te das cuenta de eso, amigo mío, es que a la gente le falta motivación en su centro laboral. Y es importante que empecemos a desarrollarlo si es que queremos grandes resultados. ¿Cómo me doy cuenta que falta trabajar la inteligencia emocional? Bueno, el siguiente aspecto es que prolifera los conflictos, así como los gritos y amenazas. La gente estalla, la gente vocifera, la gente grita, la gente amenaza. O sea, yo me doy cuenta cuando la gente no se lleva bien. Bien, obviamente, no solamente se ve complicado el clima laboral, no solamente es eso, sino que un ambiente cargado de tensión, altamente amenazante, pues no esperes que tengamos grandes resultados. La gente no se anima a levantar la mano, la gente no expresa su punto de vista, la gente se guarda las cosas. Y obviamente eso nos lleva a complicar los resultados en cualquier ámbito dentro de la organización. Así que yo me doy cuenta, si yo llego a una organización, a un área de trabajo y me doy cuenta que proliferan los conflictos, los gritos y las amenazas, un claro ejemplo de que aquí hay que trabajar la inteligencia emocional. ¿Cómo me doy cuenta? Número seis. Bueno, pues porque hay climas con bajos niveles de confianza y compromiso. La gente no se pone la camiseta, la gente no está comprometida, la gente hace lo mínimo necesario, la gente está desconfiada, la gente se guarda las cosas, no comunica, y tú te das cuenta entonces que lamentablemente las emociones que se están manejando en tu área de trabajo no son nada positivas. Tenemos que empezar a trabajar de otra forma, tenemos que elevar la confianza, tenemos que hacer que el compromiso se note, que la gente se ponga la camiseta. Solamente así es como podemos aspirar a grandes resultados. Y número siete. Y que no significa que sean los únicos siete, puede haber muchos otros, pero son los siete que se me ocurrió más importantes comentar. El número siete dice, el número siete dice, aumento del estrés y las consecuencias de este como la baja productividad y los accidentes, por ejemplo. ¿Y qué cosa es el estrés? Bueno, el estrés no es otra cosa más que una respuesta fisiológica que genera nuestro cuerpo ante la presencia de un agente estresor, alguna circunstancia que se encuentre en nuestro entorno que inmediatamente active los mecanismos de ataca o huida de nuestro cerebro. Y entonces nosotros nos encontramos estresados porque obviamente sentimos una amenaza que puede ser real o puede ser imaginaria. Ahora, el estrés es una respuesta fisiológica que nosotros tenemos frente a ese agente estresor. Un jefe gruñón, un cliente furioso, una máquina descompuesta, o sea, ese tipo de situaciones que todos tenemos y que nos hacen realmente que inmediatamente nuestro cuerpo se ponga en alerta, en amenaza. El sistema nervioso simpático se empieza a activar, la adrenalina empieza a correr por nuestro cuerpo y lo malo es que los centros del pensamiento se apagan, la sangre deja de fluir al cerebro y se va a los centros de motores, centros del movimiento, o sea, que uno está más preparado para salir corriendo que para pensar con claridad. Cuando tú estás estresado, cuando tú estás estresada y aumentan esos niveles de adrenalina en tu cerebro, aumenta el cortisol en la sangre, no puedes pensar con claridad. La probabilidad que tú tengas de cometer un error o tener un accidente aumenta considerablemente. Por lo tanto, el estrés es el enemigo número uno de los grandes resultados. Es el enemigo número uno de la seguridad industrial. Es el enemigo número uno de nuestro propio bienestar y la salud de las personas. Actualmente, se le responsabiliza al estrés por más de 100 tipos de enfermedades que experimentamos los seres humanos. ¿Te imaginas? Es realmente impresionante lo que genera el estrés. Amigo, amiga, no esperes tener buenos resultados, ¿verdad? Si tienes todos estos síntomas dentro de tu área laboral. ¿De casualidad tendrás alguno de ellos o no? ¿Verdad? Si es así, si es así, amigo, amiga, entonces, quédate porque voy a compartir contigo algunos consejos importantes para poder aplicar en nuestras áreas de trabajo y incrementar la inteligencia emocional para ayudarnos realmente a alcanzar los objetivos que estábamos buscando. ¿Pero qué les parece es bien interesante, ¿no? Les recuerdo a mis amigos de Zoom que el material digital que acompaña a esta sesión lo pueden descargar directamente del chat del Zoom, ¿verdad? También saludo también a mis amigos de mi comunidad de Facebook. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Si tú quieres el material y no estás en la sala Zoom, sino que nos estás viendo por Facebook o por YouTube, bueno, pues entonces puedes hacer clic en el link que va a aparecer en la descripción de este video, ya sea que lo estés viendo en YouTube o que lo estés viendo en Facebook para que solicites que te vienes el material digital, ¿vale? Así que no hay pretexto. Bien interesante este tema de la inteligencia emocional, ¿verdad? Bueno, pues vamos a abordar ahora el qué podemos hacer realmente para sacar adelante a nuestras organizaciones y nuestra gente y hacer de la inteligencia emocional una competencia que realmente se note y se sienta dentro de nuestra empresa. ¿Bien? ¿Ok? Muy bien, amigos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Sí tenemos cafecito o no hay cafecito? Sí hay cafecito. A ver. Ya saben que yo sin cafecito. A ver, aquí tienes. Gracias, gracias. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, entonces, sigamos adelante. Aquí tengo en pantalla al doctor Daniel Goleman, un gran divulgador científico, autor de varios libros importantes, pero sin embargo a Daniel Goleman se le conoce por un gran acierto editorial que es su famoso libro La Inteligencia Emocional. Allá por el año de 1996, Daniel Goleman sacó a la luz ese libro y con ello, bueno, pues puso en las manos de cada uno de nosotros un concepto que hasta ese momento solamente se manejaba a nivel de universidades. En 1972 se empezó a manejar el término Inteligencia Emocional en las universidades, pero Daniel Goleman dijo, no, esto lo tiene que saber todo el mundo. Así que gracias a las aportaciones de Daniel Goleman, la Inteligencia Emocional, gracias, se ha convertido en un tema que todo mundo maneja. ¿Y qué nos dice el doctor Goleman con respecto a la Inteligencia Emocional? Dice, fíjate lo que dice Daniel Goleman, la Inteligencia Emocional es dos veces más importante que el cociente intelectual cuando hablamos del alto desempeño en las organizaciones. Fíjate qué importante es esto. Eso significa, amigos, que en muchas ocasiones no importa tanto cuánto conocimiento tú tengas, no importa tanto si tú hayas salido con 20 en tu universidad y convención honorífica. Más allá de la cantidad de PhDs que tengas o de los MBAs que puedas coleccionar, lo más importante en una organización, lo más importante es tu capacidad para poder gestionar tus propias emociones y gestionar las emociones de tu equipo porque eso es lo que marca la diferencia realmente en los resultados. La información, el conocimiento, yo no digo que no sea importante, claro que es y siempre lo será, pero finalmente tu habilidad para poder sacar adelante los conflictos, para llegar a acuerdos, para negociar, para motivar a tu gente, para motivarte a ti, resulta ser mucho más importante que cualquier otro tipo de conocimiento. Así es, gracias, doctor Goleman. Y bueno, aquí en pantalla tengo a estos dos grandes investigadores que fueron los que se les atribuye realmente el concepto de inteligencia emocional. Allá en la Universidad de New Hampshire y New Hampton, los doctores Peter Salloway y John Mayer acuñaron ese término que hasta ese momento solamente se manejaba a nivel de universidades y decían que la inteligencia emocional es la capacidad para identificar nuestras emociones y las emociones de los demás, dirigir nuestros pensamientos, actitudes y conductas hacia respuestas más positivas. Fíjate qué importante es lo que decían esos grandes investigadores. Fíjate, es la capacidad que tú tienes para poder reconocer e identificar las emociones que se te están presentando en este momento. La capacidad que tú tienes además de dirigir el pensamiento para gestionar adecuadamente esas emociones y provocar comportamientos y actitudes diferentes que te permitan ser una persona mucho más efectiva en tu ámbito laboral. Y esto es bien importante porque en muchas ocasiones pues nosotros no respondemos sino que simplemente reaccionamos. Y de pronto si alguien te dice algo de una forma que no toleras explotas. De repente si no alcanzas a un objetivo corporativo o alguna meta te desanimas, te desplomas, ¿verdad? Te llenas de estrés y eso hace que tu rendimiento caiga. Así que la habilidad que tú tengas para poder gestionar tu mundo interno y aprender a gestionar el mundo emocional de los demás es muy importante para alcanzar este gran rendimiento. Eso se trata de la inteligencia emocional. Fíjate qué importante, ¿no? Pero fíjate quién es realmente la responsable o las responsables realmente de las emociones. Aquí las tengo en pantalla. Aquí están esos dos puntitos rojos que se ven ahí en las zonas parietales del cerebro. Esas son las famosas amígdalas cerebrales. No hay que confundirlas con las amígdalas que tenemos acá. No, esas son otras amígdalas. Las amígdalas cerebrales y se llaman amígdalas porque precisamente vienen del latín almendra, porque tienen la forma de una almendra. Las amígdalas cerebrales son las responsables realmente de administrar nuestro mundo emocional. Ahí está. Es ahí realmente la amígdala la responsable de tomar la decisión de qué hacer con las emociones. Básicamente la amígdala tiene cinco funciones importantes. Ahí están. Tenemos dos amígdalas, pero generalmente siempre decimos la amígdala aunque son dos. Acuérdate que son dos amígdalas. Fíjate, la primera actividad que realiza la amígdala es la recepción de la información del entorno. Es decir, esa actividad es muy importante. La amígdala lo que hace es recopilar lo que está sucediendo en nuestro entorno. La información pasa por los lóbulos prefrontales, es aquí donde recibimos la información, lo que somos capaces de observar, lo que somos capaces de escuchar, lo que somos capaces de identificar de nuestro entorno e inmediatamente esa información la procesa la amígdala para saber qué es lo que va a hacer. Otra función importante que posee la amígdala es anticipar una respuesta emocional. Esta es bien, bien importante porque se ha demostrado que hay una información directa que va desde el tálamo hasta la amígdala sin pasar por la corteza cerebral. ¿Qué significa eso? Que gracias a la amígdala nosotros podemos reaccionar frente a alguna circunstancia sin que nos detengamos a pensar o evaluar si realmente representa un peligro o no para nosotros. Eso puede llegar a salvarte la vida realmente porque significa que la respuesta que genera la amígdala provoca realmente una reacción que pueda hacerte salvar tu vida. Eso era muy importante y de hecho esa información la traemos desde la época del paleolítico si tú eras un nendertal que iba con tu familia por ejemplo a recolectar frutos silvestres y de repente te topabas con un tigre dientes de sable no era momento para detenerse a evaluar si el tigre tenía hambre o no tenía hambre ¿verdad? O sea la cosa era que en cuanto lo veías a correr ¿no? Entonces gracias a la respuesta inmediata de la amígdala pues en muchas ocasiones muchos nendertales salvaron la vida y eso gracias tú y yo estamos acá. No podría decir así que muchas de esas respuestas automáticas que proceden directamente desde la capa reptiliana ataca o huye aún están almacenadas en nuestros cerebros primitivos y gracias a la amígdala nosotros tenemos esa capacidad de reaccionar fíjate que importante otra actividad que realiza la amígdala es la consolidación y almacenamiento de la información emocional toda esa información emocional que tenemos todos los eventos que nosotros vamos recolectando a lo largo de nuestra vida la amígdala es la responsable de almacenarla y codificarla ¿verdad? es la que nos dice de quién nos tenemos que cuidar la que anticipa cualquier situación que pueda suceder la que nos ayuda a prever cualquier circunstancia la amígdala nos ayuda realmente a poder tomar decisiones anticipadas gracias a que codifica todo nuestro mundo emocional entonces gracias a la amígdala y esa función que tiene nosotros podemos realmente hacer predicciones frente a las cosas que pueden sucedernos otra función importante es que modula emocionalmente la memoria episodica ¿qué es eso de la memoria episodica? bueno la memoria episodica tiene mucho que ver con los acontecimientos emocionales que nos han ocurrido en nuestra vida sí a lo largo de nuestra vida hemos pasado por momentos difíciles por momentos de grandes retos por momentos de altos niveles emocionales y gracias a la amígdala se encarga de almacenar toda esa información ponerla en un orden cronológico para que nosotros tengamos cierta secuencia de lo que ha sucedido en nuestra vida gracias a las emociones ¿te has fijado? ¿te has fijado que realmente nosotros recordamos básicamente aquellos sucesos de nuestra vida que han sido cargados de una gran emoción? los sucesos triviales ni quien se acuerde ¿verdad? pero aquellos momentos realmente emotivos son los que más recordamos gracias a la amígdala otro aspecto muy importante y se considera como la quinta función importante de la amígdala es que realiza el desarrollo de la cognición social es decir reconoce los rostros de las personas que nos rodean inmediatamente nos damos cuenta y si vemos un rostro que no es muy amigable ¿qué hacemos? pues nos hacemos a un lado ¿verdad? si vemos un rostro que es amigable nos acercamos gracias a ese reconocimiento social que realiza la amígdala los seres humanos podemos agruparnos en sociedad fíjate que importante así que ¿qué seríamos ¿qué seríamos de verdad? ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos amígdalas cerebrales? realmente creo que cumple una función muy muy importante ahora hay algo bien interesante que tenemos que tener en cuenta ya recordamos bueno ya dije hace un rato que la amígdala tiene una conexión con el tálamo cerebral casi casi instantánea que permite reaccionar frente a alguna circunstancia externa sin necesidad de pensarla porque no pasa por la capa la capa cortical esa función es muy importante porque de alguna manera nos ayuda a reaccionar y salvar la vida frente a algunos sucesos pero ¿qué pasa cuando de pronto ¿qué pasa cuando de pronto esa amígdala reacciona de una forma repentina hace que nosotros hagamos algo o digamos algo y después nos arrepintamos? ¿alguien le ha pasado eso? ¿alguien le ha pasado que de repente hace algo o dice algo y luego se arrepiente? ¿sí? bueno pues eso es lo que Daniel Goleman le llamó un secuestro emocional es decir un secuestro emocional se presenta cuando la amígdala genera una respuesta emocional inmediata y abrumadora con una posterior comprensión de que la respuesta fue inapropiada fíjate después de ese evento detonante fíjate que importante y eso pasa muy frecuentemente ¿por qué? porque la información inmediatamente hace que la amígdala tome acción sin que pase por la capa cortical ¿qué hace? imagínate que la amígdala hace eso toma la información de los lóbulos prefrontales la amígdala tiene que responder en una fíjate en un promedio de menos de 100 milisegundos ¿qué va a hacer con esa información? ¿la avienta a la capa reptiliana para reaccionar o la manda a la capa cortical para racionalizarla? bueno pues por si las dudas lo que hace la amígdala es primero la manda a la capa reptiliana para tomar acción y después la triangula y la pasa a la capa cortical para saber lo que pasó es por eso que primero reaccionamos y luego nos arrepentimos ¿si? ¿alguien le ha pasado eso o no pasa? no pasa ¿verdad? ¿si pasa? ¿te ha pasado? si pasa me pasa a mí te pasa a ti nos pasa a todos ¿por qué? pues porque somos seres humanos sin embargo nosotros podemos entrenar a nuestra amígdala para que esos episodios violentos abruptos pues no comprometan realmente nuestros resultados o nuestras relaciones personales porque eso nos ha pasado a muchos ¿verdad? lastimosamente por no pensar lo que decimos o por no pensar lo que hacemos nos hemos metido en un montón de problemas ¿si o no? ¿verdad? hemos perdido clientes hemos perdido oportunidades hemos destrozado relaciones íntimas ¿verdad? ¿a poco no? ¿verdad? ¿por qué? por no aprender a gestionar adecuadamente nuestras emociones es decir la amígdala tenemos menos de 100 milisegundos para poder decirle a nuestra amígdala tranquila analicemos la situación antes de que tu reacciones de manera violenta eso es lo que Daniel Goleman le llama alfabetización emocional es entrenar a nuestra amígdala es fácil no yo no dije que fuera fácil pero es perfectamente posible para cualquier persona que realmente tenga interés en mejorar su rendimiento así que imagínate pues ¿qué cosa es la inteligencia emocional? si nosotros mira para mí la manera más fácil de poder identificar la inteligencia emocional es a través de una naranja así como cuando dicen a mí explícamelo con manzanitas yo te lo voy a explicar con una naranja la naranja imagínate que esta naranja esa naranja es precisamente eso la inteligencia emocional la inteligencia emocional parte de cuatro elementos fundamentales imagínate que esa naranja la partimos a la mitad entonces dividimos la naranja en dos mitades la primera mitad corresponde la mitad que tiene que ver con la gestión de uno mismo es decir la gestión personal la manera como yo me voy a dirigir para poder generar resultados y la segunda mitad tiene que ver con la gestión social o la gestión de los demás ¿cómo voy a gestionar las emociones de las personas para poder motivarlas a que den resultados? es su amigo es su amiga es todo el drama de la vida en eso consiste realmente tus altos niveles de eficacia personal así que tiene que ver con qué también te gestionas tú y qué también gestionas a los demás ahora ¿cómo voy a alcanzar esos altos niveles de gestión? para eso tengo que partir a la naranja otra vez a la mitad así que ahora genero otro corte y ahora los componentes son cuatro son cuatro cuartos que corresponden a la naranja los primeros dos cuartos tienen que ver con la gestión personal o la gestión de uno mismo y los siguientes dos cuartos tienen que ver con la gestión de los demás ¿en qué consiste el primer cuarto de la naranja? el primer cuarto de la naranja que tiene que ver con la gestión personal se llama autoconciencia o autoconocimiento es el primer componente de la inteligencia emocional y significa darme cuenta de quién soy darme cuenta de cuáles son mis fortalezas y debilidades darme cuenta si puedo o no puedo realizar una tarea darme cuenta cuáles son mis talentos darme cuenta cuáles son mis falencias darme cuenta cuáles son las emociones que privan en mí la mayor parte del tiempo darme cuenta qué tan resiliente soy darme cuenta de qué tan motivado estoy darme cuenta qué tan celoso me pongo darme cuenta qué tan tóxico soy o sea darme cuenta y es el primer elemento el hecho de que nos demos cuenta acerca de de nosotros mismos es el primer componente y es básico y es el desarrollo de la conciencia personal por lo tanto amigos es importante que empecemos a adentrarnos en el conocimiento de nosotros mismos saber qué es lo que nos está pasando por qué por qué de pronto nos sentimos frustrados por qué de pronto nos sentimos desganados por qué de pronto nos sentimos desmotivados qué hace que realmente nos pongamos las pilas si yo no conozco mi mundo emocional no conozco mi reino interior amigo amiga creo que podré tener ninguna influencia en el mundo de allá afuera así que primer elemento autoconciencia o conciencia personal el segundo componente de la inteligencia emocional que tiene que ver con mi gestión personal se llama autorregulación también denominado autocontrol ¿y en qué consiste? bueno ya que me di cuenta de cuáles son las emociones que en este momento se me están presentando ¿qué hago para poder canalizarlas de una manera más efectiva? y es darme cuenta si en este momento yo estoy discutiendo con mi jefe con mi gerente y me estoy empezando a sentir que ya no puedo más y le voy a decir sus cosas la autorregulación te dice bájale dos rayitas te puede costar el trabajo para que te enojas de esa manera mejor toma las cosas con calma la autorregulación es tomar control sobre tu mundo emocional tomar control sobre lo que está pasando dentro de ti ser capaz de dirigir adecuadamente tus emociones para que seas una persona mucho más efectiva eso es autorregulación fíjate me recuerda un poco esa esa anécdota que cuenta Daniel Goleman en su famoso libro la inteligencia emocional donde estaba un monje Zen orando bajo un durazno bajo la sombra de un durazno y de repente llega un samurái de esos guerreros que estaban llenos de armas por todos lados y entonces le dice al maestro Zen maestro en tu infinita sabiduría dime cuál es cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno el maestro se voltea escanea el samurái de arriba abajo y le dijo ¿sabes qué? o sea no tengo tiempo para perderlo con idiotas como tú a ver dile eso a un samurái no el samurái desenfunda su sable se pone en posición de ataque se dirige al monje Zen listo para decapitarlo y le dice ¿no te das cuenta que podría en este instante cortarte la cabeza por tu insolencia? y el monje le dice eso es el infierno o sea dejarse manipular por una influencia externa y perder el propio control personal el monje le dice eso es el infierno el samurái tira el sable cae de rodillas delante del maestro y le dice maestro que gran enseñanza nunca olvidará esta elección y el maestro le pone la mano en la frente y le dice y eso es la gloria la capacidad de reconocer tus emociones y dirigirlas de una manera efectiva eso es autorregulación entonces esos dos componentes te permiten gestionarte de una mucho mejor manera una vez que aprendes a gestionarte tú ahora sí viene la gestión de los demás ¿verdad? tú no puedes dar nada que tú no tengas tú no puedes manejar no puedes liderar no puedes realmente motivar si no lo haces primero tú o sea estás de acuerdo conmigo ¿verdad? o sea nadie puede dar lo que no tiene de tal manera que una vez que tú empiezas a tener gobierno sobre ti mismo sobre ti misma ahora sí puedo enfocarme en los demás y hay dos componentes importantes que nos ayudan a gestionar las relaciones sociales el primer componente si el primero era autoconciencia o sea tener conciencia de mis emociones el componente que tiene que ver con lo social tendrá que ser algo similar tomar conciencia de las emociones de los demás y solamente hay una manera de hacerlo y es a través de la empatía ahí está la empatía es la herramienta que nos permite realmente darnos cuenta de qué está pasando con los demás darme cuenta de sus emociones darme cuenta de sus sentimientos darme cuenta de si están preocupados si están motivados darme cuenta si tienen miedo darme cuenta si están comprometidos darme cuenta si ocultan algo darme cuenta si tienen confianza o no la tienen darme cuenta es impresionante que la gran mayoría de las veces estamos tan desconectados de nuestros equipos de trabajo por no decir de nuestras familias ¿verdad? que no nos damos cuenta de lo que está pasando con ellos no nos damos cuenta entonces amigo tenemos que empezar a abrir un poco más nuestras percepciones darnos cuenta de qué está ocurriendo con nuestro equipo de trabajo ¿por qué? por una razón muy sencilla si yo no aprendo a distinguir las emociones de mi equipo ¿cómo las voy a poder dirigir adecuadamente para lograr resultados? sería completamente ilógico así que todo el tiempo que tú dediques realmente a ser empático con tu gente va a ser tiempo bien invertido que podrás capitalizar para generar resultados bien importante y yo sé que mucha gente dice hay que ser empático y como que suena un concepto fácil 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 de escuchar pero no es tan fácil de entender y mucho menos de practicar cuando llego a veces a las empresas y pregunto ¿qué es la empatía? así como si fuera el padre nuestro la gente me responde como si fuera ya estuviera en su código genético como si ya trajeron la respuesta en la cabeza me dice ponerte en los zapatos de los demás así de sencillo ¿sabes lo difícil que realmente cuesta eso? ¿sabes realmente lo que implica ponerte en los zapatos de los demás? más allá de eso amigo mío es meterte en la piel de los demás llegar a sentir lo que ellos sienten llegar a procesar la información de la manera como ellos la procesan realmente ver el mundo a través de sus ojos ser empático no es nada fácil requiere hacer el ego a un lado y realmente estar interesado interesada con la otra persona interés que se note bien importante así que una vez que tú eres empático y que empiezas a desarrollar la empatía con tu gente tienes que empezar a darte cuenta cómo dirigir adecuadamente esas emociones para generar resultados y es el cuarto componente de la inteligencia emocional que se llama habilidades sociales y las habilidades sociales tienen mucho que ver con dirigir las emociones de las personas si están desmotivados cómo los motivo si están desconfiados cómo los hago confiar si no están comprometidos cómo les hago que se pongan la camiseta eso o sea y eso eso es una habilidad amigo o amiga que solamente lo hacen los grandes líderes ¿a poco no? ¿verdad? solamente los grandes líderes son aquellos que pueden de alguna forma adaptar las emociones de su equipo de su gente para alcanzar los objetivos que buscamos en conjunto y de eso se trata así que ¿cuál es la razón de que haya líderes organizacionales? una muy sencilla ¿cómo yo puedo convocar a una masa crítica de personas para alinear sus talentos y voluntades hacia el logro de objetivos organizacionales? eso es o sea eso es porque lo que las empresas pagan y pagan muy bien así que si tú sabes gestionarte a ti mismo a ti misma y sabes gestionar a los demás amigo amiga en serio acabas en ese momento en este preciso momento te vas a convertir en uno de esos grandes líderes que buscamos en las organizaciones de eso se trata realmente la inteligencia emocional pero bueno ya que llegamos a este punto la pregunta que seguramente estará en este momento monopolizando tu mente me dirás Manuel pero ¿cómo le hago entonces para mejorar la inteligencia emocional de mi empresa? ¿algún interesado? ¿sí? ¿algún interesado? ¿cómo yo puedo mejorar la inteligencia emocional en mi empresa? bueno pues voy a dar contigo algunos elementos importantes algunos consejos claves que nos pueden ayudar realmente a mejorar esa inteligencia emocional ¿bien? ok vamos a ver el primero de ellos a partir de este momento amigo mío tú ya no puedes ser la misma persona en tu área de trabajo ya no puedes no importa si tú tienes un negocio no importa si estás a cargo de un área de producción no importa si estás en una oficina a cargo de una multinacional o diriges un grupo de multinivel tú ya no puedes ser la misma persona de antes así que a partir del día de hoy empieza a ser más empático con los demás empieza a escucharlos de una manera más efectiva empieza realmente a preguntarte ¿qué están sintiendo? ¿cómo se sienten en este momento? ¿cómo pueden llegar a sentirse? trata de meterte en la piel de tu equipo en la piel de tu gente realmente llega a vivir y ve el mundo como lo ven ellos procura ser más empático con tu pareja ser más empático más empática con tus hijos procura ser más empático con el mundo y te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta amigo amiga que lejos de juzgar a los demás por sus conductas y comportamientos al ser más empático más empática te vas a dar cuenta que hay mucho más cosas que nos unen que cosas que nos separen así que a ser más empático segunda recomendación que comparto contigo segunda recomendación fomenta la auto observación primero empieza a desarrollarla tú sé más consciente de ti mismo de ti misma sé más consciente de las emociones que estás sintiendo en este momento aquí mismo aquí ahora pregúntate ¿cómo me siento realmente? ¿me estoy interesado? ¿no estoy interesado? ¿me siento contento? ¿me siento curioso? ¿me siento con ganas de aplicar esto? ¿no solamente estoy perdiendo el tiempo ya que se acabe esto? o sea ¿cómo me siento en este momento? ¿tengo sueño? ¿tengo hambre? si en este momento tienes una taza de café bueno pues te invito a que la pruebes a que la degustes te des cuenta de la temperatura te des cuenta realmente las sensaciones que causan dentro de ti te des cuenta fomenta la auto observación date cuenta de dónde estás dónde estás sentado la ropa que vistes date cuenta de la hora que es date cuenta de las actividades que tienes por realizar date cuenta de lo que estás haciendo y las consecuencias de lo que estás haciendo es decir despierta y toma conciencia y esto también foméntalo en tu equipo foméntalo en tu gente pregúntales constantemente cómo te sientes te has dado cuenta de cómo estás parado te has dado cuenta que siempre hace lo mismo te das cuenta de tus hábitos te das cuenta de lo que haces o sea propón que las personas sean más conscientes sean más conscientes y que se observen que se den cuenta que se evalúen y que se propongan mejorar no hay una cosa más importante en nuestros equipos de trabajo que despertar y favorecer la conciencia siguiente consejo que te quiero dar para aumentar la inteligencia emocional en tu equipo de colaboradores es escucha sin juzgar bien importante sí, sí yo sé que a veces nos dan ganas nos dan ganas de decir a la gente ¿sabes qué? no me hables vete de aquí no me quites el tiempo pero ahora te invito a que seas más tolerante te invito a que escuches a las personas y sobre todo y muy importante que escuches sin ponerte a la defensiva cada vez que las personas lleguen con un problema escúchalas sinceramente alguna vez me decía un maestro Manuel el mejor órgano para escuchar no son los oídos es el corazón es cuando realmente te interesas y te importa no solamente lo que dicen las personas sino te importa también la manera como le impacta eso que te está diciendo así que escucha sin juzgar otra recomendación que te doy para aumentar la inteligencia emocional en tu equipo es que favorezcas el diálogo y la cooperación sí o sea pregúntale a la gente que levante la mano que exprese su punto de vista que diga lo que piensa que diga lo que siente que se exprese constantemente si la gente se queda callada no levanta la mano si la gente se guarda cosas obviamente toda esa información que no es capaz de dar porque no se siente en confianza porque no se siente parte del equipo va a llegar a ser parte del estrés de todos los días así que empieza a generar eso que la gente participe que la gente levante la mano que la gente dialogue que la gente colabore que la gente participe te vas a dar cuenta de cómo aumenta el compromiso y la colaboración en tu equipo solamente favoreciendo el diálogo y la colaboración así que a trabajar en eso muy importante siguiente consejo que te quiero dar ayuda realmente a tu gente y enséñalos más que ayudarlos enséñalos a salir adelante de las adversidades que se den cuenta que son personas que pueden que se den cuenta que son personas talentosas que se den cuenta de que sin importar los problemas que se les presenten en la vida podemos salir de ellos una y otra vez y no solamente salir de ellos sino además aprender y salir fortalecidos si hay una competencia que yo te sugiero que te enfoques a desarrollar en la gente es la resiliencia fomenta eso que las personas se den cuenta que problemas vamos a tener siempre los vamos a tener pero eso amigo mío no es tan importante como la habilidad que nosotros tengamos para salir realmente de los problemas y cada vez que salimos de un problema salimos más sabios más fortalecidos con mayor experiencia así que que no le tengan miedo a los problemas que no le tengan miedo a los tropiezos que no le tengan miedo a esas situaciones que puedan salir mal más bien fomenta fomenta que salgan siempre fortalecidos de esas experiencias negativas siguiente recomendación que te quiero dar dice fomenta la creatividad y el pensamiento crítico ¿por qué razón? porque si tú no fomentas la creatividad y el pensamiento crítico la mayoría de las personas se van a sentir estancadas frente al primer obstáculo que se les venga enfrente así que si tú les haces preguntas del tipo ¿cómo lo podríamos resolver? ¿de qué otra manera podríamos salir adelante? ¿qué otra cosa más se te ocurre? ¿qué cosas no hemos hecho hasta este momento? ¿cómo podemos ser más productivos? ¿cómo podemos ser más seguros? ¿cómo podemos reducir los costos? ¿cómo podemos aumentar los clientes? ¿cómo podemos disparar las ventas? ¿qué otra cosa se te ocurre? deja que la gente piense ¿por qué? porque la medida que desarrolle el pensamiento crítico sabrás salir más adecuadamente de las situaciones conflictivas destrabar realmente desbloquear realmente esas limitaciones que nosotros tenemos nos ayudan a gestionar mucho mejor nuestro mundo emocional y la razón es muy simple porque nos frustraremos mucho menos nos decepcionaremos mucho menos ¿verdad? y una persona que encuentra salidas que encuentra caminos a través de procesos creativos siempre será una persona mucho más feliz así de sencillo así que fomenta el pensamiento crítico y la creatividad en tu gente y finalmente y con eso estamos terminando nuestro webinar ¿sí no? y finalmente el último punto se llama practica mindfulness y meditación así es si tú realmente practicas mindfulness te encuentras en todo tu poder personal cuando tú practicas realmente el aquí y el ahora te encuentras consciente de lo que estás haciendo y de las consecuencias de lo que estás haciendo no hay un momento en el día en que tú seas más creativo que cuando tú estás lleno de poder y con todo tu potencial cuando tú llevas eso a todos los ámbitos de tu vida te vas a dar cuenta que realmente te vuelves una persona mucho más efectiva procrastinas mucho menos te enfocas en tus metas logras tus resultados eres capaz de ser mucho más creativo y mucho más creativa y le sacas sobre todo el mayor provecho no solamente a tu día sino también a tus recursos así que durante durante los próximos años seguramente la palabra mindfulness y meditación van a ser dos palabras que vamos a escuchar más frecuentemente en todos los ámbitos organizacionales interesante ¿no? así es bien amigos pues hemos llegado al final de nuestro webinar yo quiero agradecer muchísimo a nuestros amigos que en ese momento nos acompañan en youtube tenemos una promoción muy interesante y realmente este webinar es para invitarlos a todos ustedes al evento que vamos a tener muy próximamente que aquí en este cintillo ahí aparece ahí está ¿no? tenemos un programa de liderazgo y habilidades blandas que es uno de los programas más emblemáticos que realizo en muchas organizaciones y que vamos a tener un descuento del 18% para todas aquellas personas ¿qué dice ahí? que escriban al whatsapp y al QR que está en pantalla ¿no? entonces escanea el código QR que se encuentra aquí en este momento en la pantalla para que accedas inmediatamente al whatsapp y bueno también está el whatsapp ahí para que te den toda la información acerca de cómo puedes integrarte con nosotros y aprovechar este descuento que hasta este momento se te está otorgando y va a ser para mí un placer compartir con ustedes este programa que inicia el 27 de febrero ¿verdad? el 27 de febrero estábamos iniciando y esos son los programas como les decía más emblemáticos que he desarrollado desde hace más de 20 años en muchas organizaciones así que va a ser genial va a ser un placer para mí compartir todos estos conocimientos y mi mayor deseo obviamente es que los apliques y que veas los beneficios que eso tiene en tu vida personal y laboral así que amigos pues no me queda más que decirles muchísimas gracias recuerden que el material lo pueden solicitar haciendo clic en el enlace que aparece en el video o mis amigos de Zoom está directamente en el chat así que hagan clic ahí para que les llegue el material que acompaña este webinar completamente gratuito muchísimas gracias a todos ustedes fue un placer de verdad estar aquí les agradezco un montón y espero que nos veamos próximamente en nuestro programa de liderazgo y habilidades blandas mientras eso sea les mando un fuerte abrazo desde acá desde la maravillosa ciudad de Lima, Perú un abrazo a todos y éxito que Dios los bendiga chao que Dios los bendiga y es una buena y es una buena suave que Dios los bendiga ¡Gracias!